La espera ha terminado Prepara tus sentidos para recibir una descarga musical Musical Hemos diseñado un estilo que está marcando la diferencia ¡Azúcar! ¡Ay! ¡Cómo lo escupieron! ¡Cómo lo empujaron! Sentirás y gozarás al ritmo de mi música Música, música Con los mejores ritmos que mueven a México Que mueven a México Que te extreveserá al máximo Música, música Desde la ciudad de Puebla, México Puebla, México Puebla, México Sonido Calirumba Sonido Calirumba Porque para nosotros lo más importante Eres tú Así que prepárate Esto es Sonido Calirumba ¡Gracias!